Harry Potter, Hogwarts Mystery, Video Express. ¡Hola brujas y magos! Bienvenidos a mi canal, welcome to my channel. Yo soy Lucho González, I am Lucho González, y bueno, en el episodio de hoy vamos entonces a continuar con lo que estábamos haciendo, que bueno, tenemos que ir a hablar con el profesor Vince, ¿no? Y justamente estoy grabando ahora la madrugada para dormirse. Así que sí, porque se viene la clase esta de historia de la magia que, oh, es soporífera, pero soporífera, en serio, ¿eh? Así que, bueno, vamos a ver a ver qué onda, esto de historia de la magia, a ver qué tal. Así que vamos a ver cómo va. Bueno, acá estoy tratando de desbloquear lo de las lecciones, como verán, me restaron otra estrella más. Sois unos estafadores. Pero bueno, en fin, nada. Así que, bueno, pero seguramente para el mediodía ya vamos a hacer esa lección, porque ya la vamos a desbloquear. Así que, la lección esta de Eletrius, esa seguramente la hacemos hoy al mediodía. Así que, bueno, sí, 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 porque ya no nos falta nada. Pero bueno, tenemos que ir a hablar entonces con... ¡Ah! No, no sé si hoy al mediodía, claro, porque tenemos la parte 7 después. Pues, claro, ok, bueno, esta es la parte 6. Vamos a hablar con Beans. Espero que no dure 8 horas, por favor. Porque si no, todo lo que hacen de este dura 8 horas. Es cualquiera. Bueno, aquí estamos con Bill y con Merula. Y vamos a ver. ¿Estudiantes? ¿Ahora? ¿Tengo una clase programada? No saben ni en dónde vive el tipo. Recuérdame, González, ¿por qué debemos estar todos aquí para preguntarle a Bean sobre pibis y el retrato de la bóveda? Te extrañé, somos mejores juntos. Eh, desconfío de Raquepic, somos mejores juntos. Somos un mejor equipo de aprendices rompe maldiciones cuando trabajamos juntos. Ni tú ni Raquepic lograron nada interrogando a los fantasmas. Al menos podemos mantenerlos despiertos... Sí, al menos podemos mantenernos despiertos entre nosotros si Bean se distrae. Siéntense, en la clase de hoy veremos la rebelión de los duendes de 1612 día a día. Profesor Bean, no estamos aquí para una clase. Vinimos a aprender más sobre los poltergeist. ¿Quieren información sobre la historia de los poltergeist? No, ¿por qué no le preguntamos al otro, al... al bufón ese? De hecho, quisiéramos su consejo sobre un poltergeist en especial, pibis. Pibis no está aquí. Vayan a la torre de astronomía... Ah, sobre un... Sobre un poltergeist en especial, pibis. Pibis no está aquí. Vayan a la torre de astronomía. No solo necesitamos encontrar a pibis. En resumen, pibis tiene el retrato de una bóveda. Tenemos que distraerlo lo suficiente para quitárselo. En resumen, prefiero la historia completa y a detalle. No. Quisiera tener el tiempo, profesor Bean. Pero tratamos de encontrar la bóveda maldita y romper la maldición del retrato. ¿Puede decirnos todo lo que sabe sobre buscar poltergeist y hacer que cooperen? Les daré... les daré solo datos concisos sobre poltergeist y pibis. Solo datos concisos, por favor. Bien. Vamos. Tres horas. Menos mal. Llegaba a ser ocho y me cortaba los huevos. Bueno. Bien. Ok. Entonces así sí. Sí, obvio. Sí, sí. 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 Ahí va. Perfecto. Muy bien. Ajá. Ahí vamos. Ahí vamos. Bueno, me da a mirar videitos. Ya regreso. Muy bien, ya finalizamos. Ahí va. Pibis es un poltergeist, por lo tanto no es un fantasma. Ah, Pibis es el bufón, ¿no? No sé. Para terminar, la rebelión de los duendes de 1752. No, gracias. Profesor Vince, no estábamos hablando de la rebelión de los duendes. Tal vez ustedes no estaban hablando de la rebelión de los duendes. Creo que ya conseguimos todo lo que pedimos. Ah, creo que ya conseguimos todo lo que podíamos de Vince Lucho. No sirvió de mucho preguntarle a un experto en historia sobre Pibis. Quizá es momento de hablar con los amigos de Pibis. ¿Pibis tiene amigos? Tiene uno solo. Es momento de visitar a Duncan Ash de nuevo. Otra vez a Duncan Ash. Hablemos con Duncan Ash para encontrar a Pibis. Charlie y yo estamos listos para irnos ya. ¿Y a dónde tenemos que ir con Duncan? Al baño. A ver. No, acá no era, era acá. Acá. Bueno, ¿hablamos con Duncan? ¿Hablamos mañana o desbloqueamos la escena ahora? Da lo mismo, o sea, hacerlo hoy o... Hacerlo ahora o al mediodía. Bueno, no sé. No sé si desbloquear la escena ahora. ¿La hacemos mañana? Bueno. Bueno, dale. Desbloqueemos ahora. Ya fue. O si no, lo dejamos para mañana. No, vamos a dejarlo para mañana. Ok, vamos a dejarlo para el mediodía. Así que... Bueno. Listo. Entonces, nada. Vamos a dejarlo por aquí. Y bueno. Entonces, espero que les haya gustado mucho el video. Si les gustó, por favor, no olviden dejar su like en el video. También no olviden comentar. Compartan el video. Suscríbanse a mi canal. Así que se suman al fandom de Harry Potter. Y también no olviden activar la campanilla. Así no se pierden cada vez que Lucho González sube un nuevo video a su canal de YouTube. Así que ahora sí. Dicho y hecho todo esto. Será... ¡Hasta luego!